Muy buenas, ¿cómo estás? En este vídeo vamos a ver un tutorial de Coinbase en el teléfono móvil, es decir, de la aplicación oficial de Coinbase. He hecho ya en este canal tutoriales de cómo usar Coinbase en el ordenador, también de cómo registrarse en la plataforma y otros tutoriales más específicos. En este vídeo veremos cómo usarlo en un dispositivo Android o iOS. Antes de decirte que esto no es ninguna recomendación ni consejo financiero, debes consultar a un asesor financiero de confianza si necesitas recomendaciones acerca de tu capital. Así que bueno, vamos ahí, voy a intentar explicarlo todo sin enrollarme para ser lo máximo respetuoso con tu tiempo y lo más eficiente posible. Así que bueno, vamos ahí. Actualmente estoy en el inicio. Una vez ya te has logueado, has iniciado sesión en Coinbase, en la aplicación te va a salir esto, donde principalmente tenemos las criptonedas más populares disponibles dentro de Coinbase y también tienes el saldo de tu cartera arriba del todo. Primero arriba está el saldo, luego a la derecha de arriba tenemos también el apartado de notificaciones. Luego nos dice si hay alguna novedad. En este caso tenemos un nuevo activo, una nueva criptomoneda que se puede comprar y vender en Coinbase. Aquí la ves en este caso. La lista de referencia ya dije que son las más populares y si seguimos bajando, ¿vale? Vamos a ver aquí los activos más destacados, los que han tenido movimientos más fuertes recientemente a nivel de porcentaje. Más abajo tenemos algunas noticias, programas de Coinbase, etc. Bueno, vamos ya a ir a la barra inferior. En este caso la barra se sitúa debajo. Y vamos a ir a cartera. En cartera vas a ver el saldo de tu cuenta y la evolución que ha tenido en un espacio de tiempo, pues de diario, anual, desde que tenías, desde que adquieras tu cuenta en Coinbase, como tú quieras, ¿vale? Ten en cuenta que este saldo, ten en cuenta las subidas y bajadas, pero también ten en cuenta lo que son las introducciones de dinero por tu parte, de saldo, ¿vale? Es decir, que no solo va a ser cómo se han movido tus criptoneas, sino que también cuando introduzcas dinero, esta gráfica también va a subir. Más abajo tenemos aquí la lista de activos que tienes actualmente con saldo. Yo lo voy a censurar, pero bueno, aquí los puedes más o menos ver, ¿vale? Primero van a salir los que tienes con saldo y luego, pues también saldrán todos los otros, aunque no tengas saldo. Bueno, vamos a ir directamente ahora, nos vamos a mover un momento a precios, que aquí lo tenemos, donde podemos ver todos los activos, ¿vale? Y aquí puedes ver los operables, es decir, los disponibles para trader en Coinbase. Los ganadores son los que han subido más porcentaje durante hoy o las últimas 24 horas y perdedores los que han bajado más, ¿vale? Aquí tienes ganadores y aquí tenemos perdedores. Aquí hablamos en total, ¿vale? Incluso aunque no esté disponible aquí. Luego tenemos también en la sección de configuración todo el apartado de configuración de tu cuenta, que eso básicamente también lo enseñé en un vídeo, así que aunque lo haya enseñado en el ordenador, también te vale aquí y por lo tanto podrás cambiar datos legales y también aumentar la seguridad de tu cuenta configurando ese apartado, que como dije, lo tienes en la lista de reproducción específica de Coinbase que tienes en la descripción. Lo enseñé en el ordenador, pero es igual, idéntico en móvil. Luego tenemos en el medio de todo, obviamente una parte muy importante, que es la de comprar, vender, convertir, enviar y recibir, ¿vale? Aquí tenemos el tick azul, le hemos dado justamente en el medio. Bueno, comprar y vender, básicamente es comprar y vender criptomonedas. Las puedes comprar directamente también desde tu tarjeta en la sección de compra. Luego en convertir, la comisión es cero, ¿vale? Siempre que conviertas dentro del propio Coinbase, por ejemplo, tienes BTC y quieres convertir lo equivalente a Ethereum, pues básicamente le darías a convertir y podrías seleccionar qué cantidad de los disponibles quieres convertir con comisión cero. Y en enviar y recibir, pues bueno, en enviar vas a ver básicamente la opción de enviar alguna cripto que tengas disponible a otra wallet, sea de Coinbase o fuera de Coinbase, a cualquier otra persona. Y en recibir, básicamente vas a ver las direcciones, según el tipo de cripto, pero las direcciones de tus diferentes wallets que tienes en Coinbase. Por ejemplo, tu dirección de Ethereum, tu dirección de Bitcoin, etc. Para que la gente te pueda hacer un envío a ti. Este sería el código que tendrías que pasar a la gente para que te haga el envío. Así que no hay nada más así destacado a comentar. Como ves, hemos hecho un tutorial muy rápido. Sí que comentarte que el saldo está siempre arriba y se va actualizando. Por ejemplo, en mi caso es la en euros, en tu caso quizás sale en OSD, depende de la configuración de tu cuenta, pero se va actualizando al momento, porque obviamente el mercado no para de cambiar, ¿vale? Aunque sean céntimos, se va actualizando. Y arriba a la derecha, como dije, tienes aquí el apartado notificaciones, que lo dije antes. Y en ese apartado notificaciones vas a tener si tienes cosas que, según la configuración que tengas, ¿vale? Simplemente te puede aparecer, si lo tienes configurado de tal forma, detalles sobre tu cuenta o detalles generales como alertas de movimientos grandes que han habido, recomendaciones entre comillas que te hace Coinbase, etc. Así que, bueno, básicamente eso se configura en configuración. Y nada, si te ha servido el vídeo, se agradece a un like, como dije, más vídeos de Coinbase en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo.